Amigos, ando con los mayolomos, Alfonso Quinta Mosquera y Nancy de la Cruz Chico en el centro poblado Coyor Pampa ¡Eso! Son las tradiciones de la región huancabelica y del Perú Ahí están los machos y capachos Bailando y gozando Y ahí están bailando y gozando Los mayordomos de 2022 Alfonso Quinta Mosquera y Nancy de la Cruz Chico Y ahí están bailando y gozando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!